Lo mío que pasará Pero verá, don Ramón, querrá usted creer que me siento como responsable de la fatalidad de mis modelos Es algo que no me puedo quitar de la cabeza A ti te pintaba toda entera ¿Y cómo viniste al mundo? Lo que usted diga, don Julio Pues no me gustaría a mí verme en uno de sus cuadros ¿De verdad quieres saber quién es la cara sucia? ¿De verdad quieres saberlo? No le importa acostarse con cuatro malnacidos por dos reales Por lo que me cuenta es otra cosa Una extraña pasión Algo más peligroso y más turbio ¿Dónde está? Se la llevaron unos señoritos ¿Adónde? Si no logro pintarte No llegaré a nada Lo suplico Esa muchacha sí que estuvo a punto de volverme loco Loco porque no había manera de que continuara posando para el lienzo Y loco Porque en mi vida yo he sentido por una criatura una pasión como aquella Lo suplico 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 Lo suplico